Y esta rola va dedicada a todos aquellos amores que los han lastimado, que los han hecho esperar y nada más los traicionan. Solo me quedé esperado. ¡Republica Sonido TV! ¡Eva 900! ¡Para puro enamorado! ¡Ripo y sabor! ¡Vámonos a bailar, jóvenes! ¡Electro Cumbia! ¡Jóbalice! ¡Regalo, regalito! ¡Saludos mis canalitos! ¡Echilaco y Jarateca! ¡Wachu! ¡Toda la banda siempre! ¡Misterioso de los Reyes! ¡La Nechicolpa! ¡Primo, logo, diseño, Méndez! ¡Siempre con quién! ¡Pero él sigue maltratando! ¡Esta noche ya llegó la famosa Peñita! ¡Sónido, si ve! ¡Aquí te acorté el marco en vivo! ¡Scogee! ¡Yani, Caderoso! ¡Esta noche toda la banda de New York! ¡Siempre famoso! ¡Séba con quién! ¡Sólo, el más poderoso! ¡No quiero que haya nada! ¡No te trago una banda porque no la pude hacer! ¡Porque sé que... ¡No te traje me van a desacronocer! 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 ¡Tira, pico, mena y huichatúpe! ¡Ese! ¡No te traje me van a desacronocer! ¡Solo espera! ¡Nosotros los Zureños trece somos Chigonería! ¡Puedo esperar! ¡Todo en los Teños catorce! ¡Todo el día! ¡De gran familia mexicana! ¡Primo de las Juárez! ¡Por la gran familia hermosa Esme! ¡¿Con quién?! ¡Fan, pan, 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 pan! ¡Pon, pan, 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 pan! ¡Como dice! ¡La ley 7! ¡El sapo le dijo a las ranas! ¡Abra ese perro mijo la maldita gran familia mexicana! Todos los Gapulas, Tore Bambina, Rufla, Lalito, Magni Macheli, Trice Alquizoso, Ches, Caracol y Momia Maltita, Barrio, Gapula, con quien Sigues maltratándote Allí está el sabor de mi tierra Te veo Porque no nacimos Sin llegar A conocer por qué nacimos Para darnos a conocer Prima de las Juárez De gran familia mexicana No quiero que haya nada Nace el niño malo Gaviota, balas, tijas, bala y flote Spider el Arturo Se ve con quien No lo ames Como dice Solo esperar Amor Si eres raza será desaparecido Si eres gran familia Será bienvenido Si eres un malo Todo el cuerpo es loco Da ver, Leo, Javi, Toro, Javi, Junior Acá, mando, Richa, Kogi, Richa Yo que raras de la noche Niños sin amor Los vatos locos Niños malos Siempre con quien Como dice Solo esperar Solo esperar nueve veces Porque no usamos Protección ¡Órale! Solo esperar Un saludo para los deliciosos de Santa María Huesco El Manuel Amalaga Gitano Dice Ya venimos Ya llegamos Tóxico del sabor Presente estamos Golito 06 Edith Charay Vinito Xicar Gelsito Laquita La tía del sabor El Chicola Niño malo ¡Órale! El más poderoso Saludos para Ike Osvaldo de Santo Domingo Marillones de Aysi López ¿Con quién? ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! El más poderoso Solo esperar Amor ¡Amor! ¡Cum, cum, cum! ¡Azulia! ¡Báilele! Regalo, regalito Saludos mis canalidos Chilango, Jarateca Guacho misterioso de los reyes Todo cancha y colpo Saludos Primo Lojo Diseños Méndez Y Somos Laganes En Vianápolis ¿Se ve con quién? ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Con quién! ¡Más poderoso! ¡Se ve un rato! Ya se va Porque 3x3 son nueve Malditos Agapulas Niño malo Daniel los mueve ¡Al que no los crea! ¡Que lo compruebe! Bambino Ruble Lalito El más chelilloso Saludos Saludos con quién ¡Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¿Qué es eso? Republicasonidera TV El gato ya está cala ¡A la gato ya está cala! ¡A la gato ya está cala! Gracias por ver el video.